Actualización, estar dispuesto a hacer cualquier cosa para que mi novia tenga un orgasmo. Conciso 23. Mi novia y yo decidimos terminar nuestra relación. Esto sucedió el domingo. El plan era hablar de la situación de la sudadera con capucha, el exnovio fallecido, mi novia luchando por llegar al clímax, sus sentimientos hacia mí, mis sentimientos hacia ella, nuestros sentimientos hacia la terapia, etc. Sin embargo, cuando llegué al departamento para tener esa discusión, mi novia no estaba sobria. Podía verlo en sus ojos, escucharlo en su voz, olerlo en su aliento, estaba borracha. Estaba fuera de lugar. Mi novia por lo general evita beber demasiado. Le pregunté si estaba de humor para hablar sobre lo que pasó con la sudadera con capucha. Me dijo que nunca quiso usar la sudadera con capucha para herir mis sentimientos, pero se cansó de escucharme hablar sobre citarla, como si se hubiera convertido en el trabajo de mi vida. Me disculpé por obsesionarme con su orgasmo y prometí bajarle el tono. Mi novia no pareció creer mi promesa y me preguntó si alguna vez disfrutaría acostarme con ella, si nunca tuviera un orgasmo. Fui honesto y dije que, con o sin orgasmo, el sexo siempre sería placentero con ella porque la amaba, pero en el fondo probablemente sentiría que no está teniendo la experiencia completa, si no hubiera una recompensa satisfactoria para ella al final. Me dijo que, si quería una recompensa satisfactoria, todo lo que tenía que hacer era usar la sudadera con capucha una, otra y otra vez. Le pregunté si realmente era ella quien hablaba o el alcohol. Mi novia se encogió de hombros. Le pregunté si pensaba que era normal pedirle a su novio que usara algo que pertenecía a su novio muerto, especialmente durante el sexo. Mi novia luchó por contener las lágrimas y dijo que la sudadera con capucha en realidad pertenecía al chico que era el mejor amigo de su novio muerto. Ella confesó haberlo engañado antes de que falleciera. Estaba sin palabras. Mi novia aclaró que la sudadera con capucha pertenecía a alguien que todavía estaba vivo. Me provocó para que le preguntara por qué tenía la sudadera con capucha del chico que nunca la amó, por qué la sudadera con capucha la hizo enloquecer cuando yo la tenía puesta, por qué engañó al chico que amaba más que a nadie, etc. La abracé de la nada hasta que logró calmarse. Los dos finalmente terminamos en el sofá. Estábamos demasiado agotados emocionalmente para seguir hablando. Ella se durmió. Cuando se despertó, me pidió que me fuera. Para siempre. Dijo que nuestra relación la puso a prueba para ver si realmente estaba lista para otra relación desde la muerte de su novio. Lo que sucedió con la sudadera con capucha la hizo darse cuenta de algo que aparentemente sabía desde hace mucho tiempo. Ella no estaba preparada para mí, para nosotros, para nadie. Hice lo mejor que pude para luchar por nuestra relación, pero ella estaba decidida. Ella estaba lista. Habíamos terminado. No he podido dormir, por lo tanto, escribo esta publicación mientras la mayoría de las personas en mi lado del planeta están durmiendo o casi levantándose para trabajar. Espero que mi ex novia esté bien. Joder, espero estar bien. Edición. Creo que sé menos del 5% de lo que pasó con mi ex novia, su novio muerto, el amigo del novio muerto, la sudadera con capucha, etcétera. Todo lo que sé es que el novio murió mientras dormía, mientras compartía la cama con mi ex novia. Los dos eran adolescentes en ese momento, por lo que compartir una cama en ese entonces generalmente significaba tener una relación cuando mamá y papá estaban fuera de la casa. Mi ex estaba sola cuando se dio cuenta de que su novio ya no respiraba. Ella dijo que sus ojos estaban abiertos, su lengua estaba hinchada y sobresaliendo de su boca. Ella compartió esa historia conmigo literalmente una vez durante toda nuestra relación y salió de la nada. Me di cuenta de que se sorprendió diciendo demasiado y decidió cambiar de tema. Es muy triste. Estoy planeando un viaje con mi perro. Se suponía que éramos tres, pero ya no. Ojalá encuentre algo nuevo en el camino. Siento que podría haber sido menos explosivo si mi novia no se hubiera emborrachado. Estoy seguro de que todavía habría fuegos artificiales, pero el alcohol definitivamente agregó una mezquindad innecesaria a la forma en que se dijeron las cosas. De todos modos, lo hecho, hecho está. Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos gustaría saber qué piensas.